A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¿Qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes. Hay una pregunta que es indispensable a estas alturas. El señor Isa tiene control de sus dirigidos. No sólo de su Estado Mayor, de su equipo. No, no, no. De todos aquellos que se presentan en las manifestaciones cumpliendo diferentes roles y papeles. Tiene control. Está planteada la pregunta. No, no. Y la respuesta no puede quedarse. Claro que no tiene control. Y ese sí es un tema grave. Ese sí es un tema que supongo yo lo están evaluando en todos los sectores, pero particularmente en el gobierno. Porque ya al interior de este momento de la CONAIE no hay posibilidad de evaluar el asunto. Tanto es así que en la reunión de la que habla el señor Saquicela en la Basílica del Voto Nacional, el señor Isa se presenta y dice, debo consultar con mis dirigidos o mandantes o no sé cómo los llame. Sí, pero eso no es así. En momentos como este no hay cómo hacer una asamblea paralela para ir a consultar cuál es la decisión que se va a tomar y se va a aceptar y qué parte se va a aceptar de la negociación, por decir de alguna manera. No, no hay tiempo. Pero no solo eso. No, no es posible. El ambiente no está para eso. Esto no es una asamblea para reformar un estatuto. No. Aquí prácticamente se ha diseñado un territorio de combate. Por eso es que ISA hace declaraciones como estas. Nosotros nos regresamos con los 10 puntos. ¿Qué cosa más repetitiva y muy poco práctica? ¿Cómo es que nos regresamos con los 10 puntos? No, no. Es que la discusión de una agenda política tiene que siempre estar a la expectativa con la opción clara de resolver temas. Cosas que pueden, con punto y coma, quedar como se proponen, pero otras que pueden modificarse. ¿O qué es, pues? ¿O de qué se trata? ¿Qué es un organismo superior? ¿De qué se trata? Lo grave que podría ser hasta este momento es que el señor ISA no tenga control de sus dirigidos. ¿Y por qué puede ser eso? Porque uno es el discurso para la masa, otro para, a lo mejor, un estatus intermedio, otro para su estado mayor, y otro que solo lo maneja él, pues. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los días, un poco se volvió esto de que si hoy me dan apertura como para arreglar el tema, en tales condiciones mañana somo otra condición. Pero, claro, de pronto, en medio de esta discusión, y ya de problemas graves, de ataques a la propiedad privada, de pretensión de incendiar vehículos de transporte público con los pasajeros dentro del vehículo, como el caso de ese taxi en la avenida Amazonas, cuando ya a un militar con un machete le abre en el cráneo, cuando ya hay dos fallecidos por perdigones, la policía ha dicho, y el ejército igual, que ellos no usan ese tipo de armas o de municiones. Solo el hecho de que exista una controversia en ese sentido ya es un problema adicional. Porque cuando dice nosotros no usamos, bueno, entonces, ¿quién usó, pues? ¿Quién usó? Cuando el correísmo, y no solo de suponer, porque el propio dirigente del órgano político de la CONAE, que es Pachacuti, y el señor Santi ha dicho, señor Correa, retire a su gente de la CONAE. ¿Qué cosa más grave esta? Retire a su gente de la CONAE. Bueno, pues no es la masa no más. Nos está diciendo que en la CONAE, en el mando, y en el equipo que dictan las decisiones a tomarse y estrategias, o como se llame, está, por supuesto, gente del correísmo en principio. ¿Qué respuesta han tenido? ¿Ninguna? No, pues ninguna. Nos dan lecciones de preocupación de lo que le pasa al ciudadano ecuatoriano. Nos dan lecciones con esa frase trillada que ni siquiera es de ellos. Con Correa estábamos mejor. Con Lucio estábamos mejor. Eso viene del año dos mil seis, siete, ocho. Pero retire a su gente de la CONAE. Quiere decir, porque son ellos los que han impuesto la agenda al señor Isa. Por eso es que viene la pregunta, ¿será que este momento él tiene control? Y la respuesta, en mi opinión, es no tiene control. ¿Por qué? Porque es evidente que una vez que han ido resolviéndose temas de la controversia, no puede ni siquiera aceptarlos y busca formas de mantener la presencia en los términos de origen. ¿Será que al señor Isa lo presionan sus dirigidos? Y me refiero a la CONAE. Por cuanto, si la gente no tiene productos de primera necesidad y un sujeto de estos en el portal del Teatro Universitario Bolívar, debieron haber escogido otro sitio para eso, dice, si tenemos que matar de hambre, que se mueran de hambre. ¿Qué pasó, pues? Eso, la dirigencia de la CONAE en otras épocas y en el espíritu del surgimiento de esta organización, no estaba ni de lejos, pues, pero ni de lejos, como tampoco estaba en el manual político eso que Isa lo comenzó a repetir hoy. nuestros ancestros están desde más de seis mil años antes y estos territorios son nuestros. A ver, a ver, ese sí resulta ser un tema casi, casi imposible de resolverlo. ¿Por qué? ¿Quién va a aceptar eso, pues? Eso es un imposible. Es decir, aquí hay un manual de combate. ¿Y por qué digo combate? Porque primero que nos durante los días de estas movilizaciones hacía sus apariciones a dar un parte de guerra. Tantos pozos petroleros tomados, las eléctricas a punto de dejar sin luz a una provincia, los vehículos no pueden transitar y se están dañando los productos. Los vehículos tampoco pueden transitar con medicinas y el pueblo puede tener o quienes demanden de esas medicinas podrían tener problemas tan graves que hasta podrían terminar con su vida, con la vida de la gente. Las ambulancias no pueden circular. Bueno, no se ha venido dando parte que no, que están por quedarse sin combustible, es decir, desabastecidas. Las estaciones de servicios de productos derivados del petróleo como gasolina, diésel, etcétera. Parte del, son insumos del parte de guerra, del combate. a nosotros con eso nos chantajea y nos advierte. A sus dirigidos les informa lo que está haciendo, un parte de guerra. pero además en las últimas horas salió con alguno de sus, no sé pues qué jerarquía tenga al interior de esta organización, pero le cedió también la palabra porque ya no da más. Ya un poco como que siente que su palabra está desgastado que le cede el micrófono a su compañero que estaba a su derecha. y comienzan a entregarnos una especie de edadiva o algo de consuelo, un premio consuelo, ya dice, me ocurre cómo describir esto. Vamos a permitir que pasen los vehículos que llevan oxígeno que usan los hospitales para los temas de tratamientos de ciertos enfermos. pero se dan cuenta, si es nuestro territorio, es nuestra patria, si el Ecuador es uno solo y el Estado ecuatoriano sitúa a todos por igual, ah no pues, a un ciudadano común y corriente que se le ocurra dar una opinión respecto a esas actitudes racistas de ellos, lo acusan por delito de odio, por discriminar, y ellos, miren ustedes, y ellos, estoy hablando de otro segmento de la sociedad, pero de diferentes características, y ellos, es que no hay otra forma de expresarse, no están bajo el imperio de la ley, y este son temas de derecho positivo, que está escrito, que fue tramitado de conformidad, como dice las normas, a través de un poder legislativo, que tuvo el ejecute, se dio un ejecutivo, es decir, lo que dice la norma, pero no sólo en el Ecuador, en cuanto a lo que significa el derecho positivo, la ley escrita, la ley escrita y que tiene como antecedente la ciencia y el saber y el conocimiento, es un asunto sólo de costumbre, hasta allá que no estoy en contra de los temas de la costumbre en su momento, como fuentes del derecho, no, en lo absoluto, pero la ley es para todos, el Ecuador es un país, bueno, dice el artículo primero la constitución, el estado constitucional, que quiere decir eso, que impera la constitución, claro, que dice de derechos, entonces los derechos de ellos, de ellos, no puedo decirlo de otra manera, no encuentro, como, de ellos, quiere decir que les concede una parcela para que de acuerdo a sus costumbres, prácticas y tradiciones, quieran imponernos este momento, tanto así que al estado le salen al frente a decirle que ellos van a imponernos lo que debería ser el gobierno a nombre del estado, que pasó pues, por supuesto, somos obedientes a lo que dice la norma, sí, pero todos, yo pues inicié diciendo, tiene control el señor Issa, no tiene control, y ese es el más grande riesgo al que estamos abocados, a quienes tienen el control de él, pues, a ver, si fuese un control político, ya pues, está bien, están representados con un sector político, y tienen un plan, bueno, sí, pero lo más grave es que quién se hace cargo de la violencia que han usado, y no nos digan que es una actitud defensiva frente a la agresión, el estado ecuatoriano y los estados en el mundo, tienen su facultad coercitiva y el uso de la fuerza, ¿para qué? Para temas como estos también, pues, pero desde luego, para que los ciudadanos vivamos civilizadamente bajo el imperio de normas que se tienen que cumplir, además, a sabiendas que de no cumplirlas, viene el estado a través de instituciones para hacer cumplir la ley, y para hacerla cumplir a través de jueces que tienen esa función y esa obligación. Muy bien, pues, el correísmo hizo su papel, como dice Marlon Santi, y lo que ha hecho este momento es en la Asamblea implementar el propósito de destituir al presidente de la República. Pero miren ustedes, dicen que ellos en Montecristi hicieron constar esta norma para evitar las destituciones de los presidentes en el pasado. No, no, a ver, a ver, no comparemos las cosas. Esos temas del pasado, con todos los vicios que se puedan advertir, si es que ese es el caso, pero ni de lejos, eran contiendas por último, políticas y hasta politiqueras, pero que ellos hicieron constar en esta constitución, ¿para qué? ¿Para qué? Para darse el lujo de fingir una alternancia y aquellos que los llegarían a suceder estén de aquí, o por esa vía, o por la otra, que le faculta al presidente de la República de acuerdo al artículo 148 del Código de la Constitución, disolver la Asamblea. Pero eso era para sus apetitos y propósitos de, entre comillas, generar alternancias mientras se van a descansar o a veranear. Pero ocurre, ocurre, que ahora esa arma, por ejemplo, la de la disolución de la Asamblea está en manos del presidente Lazo, que está precisamente enfrentando esa avalancha que hoy pretenden a través del numeral 2 del artículo 130 de la Constitución. Dice que ir a la muerte cruzada por iniciativa de la Asamblea. Solo quiero hacerles notar lo siguiente, señoras y señores. Esto es de lectura simple. ¿Quiénes conforman la Asamblea en la bancada correísta? Los exfuncionarios observados e investigados por la Contraloría y por la Fiscalía. Es decir, ahí los pusieron ¿para qué? Para que cumplan con los propósitos del jefe de la pandilla sentenciado. O por las buenas o por las buenas. Porque ahí está el proceso. y por supuesto quienes menos quisieran que se consigan los 92 votos, es decir, las dos terceras partes para poder implementar esta destitución. Son ellos, pues. Porque primero que no tienen ni la más remota posibilidad todos los que están ahí de regresar. porque ellos tienen que a una asamblea como esta sustituirla por gente nueva. Todo eso piensan. Cuando Pachacuti todavía no resolvía y no sé finalmente qué va a hacer. porque puede llegar un momento donde gente que fue elegida para cuatro años llega a ver un momentito, a ver un momentito. Y además yo representando al pueblo desde la asamblea por la vía de la fiscalización, puede ser muy efectivo para que se cumpla con lo que tiene que cumplir un gobierno con la gente, con el ciudadano. Cuando Pachacuti digo anuncia algunos asambleistas que ya habían dado un criterio en otro sentido como el caso de Salvador Quispe dijo no le voy a hacer el juego a Correa para que vuelva de cualquier manera a hacerse cargo y volver a robar. Así lo dijo y yo estoy de acuerdo con Quispe en ese momento. Después dice que va a votar por la destitución. Pero claro tontos no son no, no, no giles no son. Sí, puede ser que quieran lavarse un poco sus no sé pues su su imagen o como sea pero si de los votos de ellos dependería para irse a la casa no se van. No, no imposible. Imposible porque además por los vicios que se han anunciado respecto del procedimiento de la aplicación de este artículo el momento el momento que se advertiría digo yo pues yo no converso ni tengo relación ni mucho menos que se advertiría que la opción de la muerte cruzada desde la asamblea podría tener los votos el presidente de la república se la pusieron muy fácil eso era para ellos pues muy fácil eso es lo que pretendieron con el presidente Moreno la muerte cruzada la disolución de la asamblea para qué para ir a la elección después de seis meses de gobernar por decreto y para regresar por un par de diez años más pues pero claro entonces digo el momento que el presidente de la república advierta una jugarreta que podría muy a pesar de ellos que no quieren pero quién sabe con pistola en la cabeza estoy hablando en figurado pero finalmente el resultado quitaría sólo la figura porque ustedes han visto que casi han asaltado los domicilios de asambleístas presionándolos advirtiéndolos y amenazándolos de que si no votan les va a salir muy caro y que se atengan a las consecuencias entonces pues digo si se advertiría por parte del ejecutivo que el tema propuesto prospera no pues el decreto seguramente está firmado cierra la asamblea el gobierno o el presidente Lazo gobierna por seis meses cierra convocan elecciones por seis meses por decreto y vamos elecciones y ahí vamos a ver si los que sacaron la carta de la manga van a sacar así mismo como la carta de la manga los candidatos para ver quién es quién y como dice la sabiduría popular ya como nos toca que gusto haber estado con ustedes las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó la corrupción la corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo con la conducción de Freddy Bravo la corrupción la corrupción